El Esparto Esas nubes blancas, el cielo azul Menuda noche que amanecer Bardenero yo soy en un mundo mejor El arco iris cruza la bardena Tan elegante como el cielo azul Los pastores, los colegas se dan la mano ¿Qué pasa pues que hay pa' almorzar? Oigo al buitre y al caraván Aprendiendo a volar Esas nubes blancas, el cielo azul Menuda noche que amanecer Bardenero yo soy en un mundo mejor Bardenero yo soy en un mundo mejor